Ok, vamos a hacer algo muy parecido a lo que acabamos de hacer, pero lo vamos a hacer con carro. ¿Sí vi? Daesher no kemi. Los que todavía no les sale rodada de carro, es porque todavía no sabes pararte de manos. Así que les voy a dar... Ustedes, a los que no les salga, practiquen parados de manos. Practiquenlo en su casa, ¿sí? Parados de manos. Con mucho cuidado. Agárrense un tronco gordito o la pared, donde no les importe ensuciar con los pies. Ya sea en el patio o algo, pero pongan una colchonetita abajo, para que no se vayan a... Si te vas de cabeza, no te vayas a dar un cocaso y te vayas a descalabrar, ¿sí? Primero practica tu parado de manos de reversa. Ya saben todos, ¿no? Así. Te apoyas y vas de regreso, hacia arriba. Lo más cerca del árbol que puedas, hasta que tu cadera y tus pies queden arriba. Luego, te volvías a apoyar y bajas suavecito. ¿Sí vi? Hasta que después, ya puedas hacerlo al revés. Lo hagas así. Es que está bien resbaloso. Pero esa es la idea, ¿me explico? Hasta que te puedas ir de frente y ya puedas apoyar tus pies. Empieza de reversa y luego de frente. Al principio no te quedes mucho tiempo, hasta que vayas agarrando fuerza. Cuando ya agarres más fuerza, puedes hasta empezar a hacer lagartijas. Entonces, esos serían los primeros pasos para que te salgan todos los saltos, como el carro, la redondilla, la campana y todos aquellos donde tienes que apoyarte en el piso y pararte de manos por un instante para saltar. ¿Sí? Búsquense un tronquito gordito, los que no saben saltar. Pero de todos modos, véanla. Vamos a ver Dai Sharing. Ok. Dai Sharing. Voy a estar igual. Pero ahora no tengo armas en las manos. Solo estoy con las palmas abiertas. Estoy haciendo un yuji frontal en caballo. Y desde aquí, salto. Y otra vez. Y del otro lado. Y otra vez. Y del otro lado. ¿Sí, pi? Venga. Cinco de cada lado. No. No. No, no, no.